La foto sería la más atrevida de la famosa Chiquis Rivera foto, Instagram Chiquis Rivera sorprendió a todos sus seguidores con una foto en Instagram muy provocadora. La intérprete de Entre Botellas, publicó una imagen en donde lo que más sobresale es su trasero. Los fans no tardaron en reaccionar a la imagen sensual con piropos. Esa colita se sale del balcón, comentó un fan. ¡Qué hermosura! Otro admirador escribió. That booty toe, so beautiful, otro seguidor escribió. Me encanta tu boot también se pudo leer entre los comentarios. ¡Gracias!